Muy bien, le damos la bienvenida entonces a Juan Arrizabalaga, referente de Patria Grande, referente también de, bueno, todo lo que tiene que ver con el movimiento de inquilinos, con el movimiento de jubilados, con varios temas para tratar en el día de hoy. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación. Bien, gracias por venir y en este caso vamos a conversar un poco específicamente sobre una serie de propuestas que tienen que ver con una política habitacional para Tandil que ustedes han realizado, están realizando. Bueno, así es, creo que es sabido, el tema habitacional en Tandil ha ido en los últimos años entrando fuerte en la agenda y me parece que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad, evidentemente, y hay distintas miradas entre distintos actores acerca de, bueno, ¿cómo hacemos para en Tandil tener una política habitacional? ¿Cómo sería? ¿Cómo podemos resolver o por lo menos abordar este tema? ¿No es cierto? Muchos he hablado, yo doy dos o tres ciflas para después pasar a las propuestas. Tandil ha tenido, se ha construido mucho, muchos años, sobre todo en los años de crecimiento económico, el mercado, la inversión en ladrillo se ha movido mucho, sabemos desde la devaluación 2002-2003 en adelante, sin embargo, a pesar de que se construyó mucho, se concentró la propiedad en menos manos. Pasamos de más de 70% de propietarios en Tandil a 58,7% de propietarios hoy. Pasamos de 15,5% de inquilinos a 30% de inquilinos según la reciente encuesta de hogares y empleo. Y naturalmente, en un mercado que es ya de por sí dolarizado, y en una ciudad que crece y demanda más, suelo urbano para inversión a ladrillo, para inversión turística, para alquileres por los estudiantes, y una ciudad que crece poblacionalmente, es hoy casi efectivamente imposible acceder a un lote a través del mercado que puede llegar a estar a 40.000, 50.000 dólares, lo cual naturalmente, además con las continuas devaluaciones, es en términos objetivos imposible por lo menos para el sector asalariado. También ha crecido en los barrios la precariedad habitacional, que tiene que ver con la calidad de las viviendas, sobre todo la calidad de las viviendas de autoconstrucción, que sucede mucho en los barrios. ¿Cómo podemos abordar? En primero creo que hay que cambiar la concepción, creemos que a esta estrategia y a estas bondades que tiene Tandil en su desarrollo, que recibe inversión, que es mirada en términos turísticos, que es una ciudad que crece, que tiene distintos actores, hay que sumarle, acoplarle simultáneamente una estrategia política habitacional. ¿No es cierto? A la inversión en ladrillo, el Estado municipal, la inversión en ladrillo privada, el Estado municipal debe simultáneamente combinarla con una estrategia política habitacional, porque de lo contrario eso en sí mismo no va a resolver las soluciones habitacionales. Tandil ha tenido en el último tiempo, bueno, desde el ámbito oficial, lo que ha sido el procrear, el barrio que se ha construido por allí, el barrio 30 años de democracia en mucho menor medida, pero bueno, también un barrio municipal, pero ¿conseguirá usted que no hay una política habitacional? El procrear ha sido en principio, fue una política nacional, que por suerte Tandil recibió, más de 2.000 asalariados tandilenses pudieron ingresar, fueron beneficiarios del procrear. Eso aún así no revirtió la tendencia regresiva de la concentración de la propiedad ni el porcentaje de inquilinos que aumentó. Y naturalmente, como no es potestad del municipio el control de los precios y nada por el estilo, un mercado que ya es de por sí la Argentina dolarizado, las continuas devaluaciones no favorecieron para nada abordar el tema habitacional. Yo creo que no, que no ha habido, porque ha habido una concepción de que el Estado municipal no es responsable en materia habitacional. No es que no hace nada, sino que hay una concepción de que no es responsable y que por lo tanto estructuralmente no es el Estado municipal quien debe tener una estrategia de política habitacional. Hay asistencia para subsidio en alquileres debido a la situación que es emergente, la gente va a golpear a Desarrollo Social y decir yo no puedo pagar más el alquiler. Cientas de familias de Tandil. Hay ayudas en materiales para el programa de mejoramiento habitacional y había, como vos decís, por ejemplo, 32 viviendas que hizo el municipio del barrio de 30 años en democracia. Ahora, eso no configura una política habitacional para una ciudad que crece. ¿Cuál es el pilar central de esta cuestión? Para después pasar a las propuestas. El suelo urbano. Ha habido una política de escasez de suelo urbano. ¿Qué quiere decir? A ver, lo que quienes peinamos canas definimos como lotes. Lotes. Que ahora se ha modernizado todo el centro urbano. Está igual, es una palabra técnica. Lo que quiere decir es, en un partido, en el partido Tandil hay tierra que está clasificada como rural y tierra que está clasificada como urbana. Cuando hay un aumento de la demanda, porque se acuerdan cuando la devaluación 2002-2003, desconfianza en los bancos, aumenta la liquidez, billete, digamos, empieza a crecer la economía, la inversión en ladrillo es el objetivo de gran parte de esa liquidez. Y además, la ciudad tiene estudiantes universitarios, crece por el turismo, crece poblacionalmente, hay un aumento de demanda. Si hay más demanda para la misma oferta, durante un periodo, ese precio empieza a aumentar relativamente, digamos, si hay mucha gente que quiere lo mismo. Ahora, si después de unos años, uno a esa estrategia no le suma nada, empieza a haber cada vez más demanda para cada vez menos lotes. O sea, empezamos la estrategia de no generar suelo urbano por parte del Estado Municipal, que es el único que tiene la potestad para hacerlo, implica que garantizas un aumento de los precios, que ya de por sí, ya de por sí es un mercado caro, digamos, el del lote, el del lote urbano. ¿Por qué? Porque la condición fundamental del lote urbano, del terreno, es que es escaso en sí mismo, es escaso y no vale lo mismo en un lugar que otro. Entonces, ¿cuál es la política que debe tener un Estado Municipal para abordar este tema? Ir ampliando la oferta de tierra urbana, ir ampliando como estrategia la oferta de tierra urbana, más allá de la inversión en ladrillo privada, que va a dirigirse a donde más renta le dé, puede ser un barrio privado, un conjunto de departamentos, puede ser casas para sectores medios o de altos ingresos, puede ser tratando de construir más cerca del faldeo serrano, etcétera, o en el centro, edificios de altura. Eso tiene que ver con que la inversión privada, naturalmente, lógicamente va a tratar de dirigir su inversión a donde más rentabilidad trate de darle. Ahora, la política habitacional no es eso, es una estrategia distinta, pero simultánea. ¿Cómo? Entonces, el primero es el suelo urbano. Hay dos estrategias para resolver el suelo urbano. La primera es, el Estado Municipal tiene tierra pública, hay tierra pública provincial y nacional en el partido de Tandil. Entonces, el Estado puede convertir esas chacras en lotes, o sea, lotear, cambiando los indicadores urbanos, lotear y poner tierra a disposición. Y hay otra estrategia, además de la tierra pública, que son los consorcios urbanísticos, o sea, acuerdos con sectores privados que tienen chacras que no están exportando soja, que no son tampoco urbanas, o sea, son chacras que tienen otro valor mucho menor al lote urbano y a la tierra que está en producción, y que de esa manera el Estado, sin gastar dinero, puede hacerse de tierra y al mismo tiempo le permite al privado, se queda con una parte de tierra, pero al privado le permite lotear y a su vez poner más lotes en el mercado y obtener mucho mayor ganancia que un lote en desuso, que una chacra en desuso. Sobre todo en la zona pediurbana. Correcto. Esas dos estrategias nos permiten poner lotes a un valor infinitamente menor que el del mercado. Por ejemplo, las organizaciones sociales han logrado de esta manera desarrollar lotes a un precio 5 o 7 veces menor que el mercado, sin modificar nada, sin sacarle nada a nadie, sino simplemente con una estrategia distinta. Esta es la primera cuestión. Naturalmente con esto no alcanza. Tenemos que ir, bueno, pero ¿cómo te haces la vivienda? Un sector puede adquirir un lote barato de esa manera y autoconstruirse. Hay un sector que no, que no accede al crédito hipotecario, que hoy además está en crisis, que no tiene dinero para autoconstruirse, que son sectores más vulnerables. El Estado no va a resolver de un día al otro esto. Puede empezar a hacer vivienda social paulatinamente. Y hay otra estrategia también que se hace en distintos municipios, que es la de los círculos cerrados. Un fondo que inicia el municipio, un ingreso, digamos, de determinada cantidad de monto, o dos ingresos que se van poniendo, se hace un sorteo y finalmente se paga en determinada cantidad de cuotas. Solo el valor de la vivienda y las obras. Y es el Estado municipal el que hace el plan y después ve si lo articula con sectores privados la construcción. El círculo cerrado ha dado resultados. Recientemente Rogelio estuvo en Pehuajó y le mostraban cuatro, ya hicieron cuatro etapas de proyectos de círculos cerrados de determinada cantidad de viviendas. Naturalmente, no son miles de viviendas de un día para el otro, sino decenas o centenares de viviendas que se pueden ir haciendo año tras año. Se puede llegar a decir del otro lado que, bueno, para eso hace falta presupuesto y no lo hay. Sí, eso es relativo. Tandil tiene un gran presupuesto municipal. Tandil porcentualmente tiene uno de los mejores presupuestos, porque además cobra altas tasas. Tandil tiene una recaudación impositiva muy importante, tiene un dinamismo económico, y de hecho se termina gastando de otra manera. Por ejemplo, en alquileres naturalmente se está asistiendo en gran manera a cientos de familias. Ahora, naturalmente, si seguimos sin hacer viviendas, vamos a seguir asistiendo a miles de familias, porque la crisis habitacional es muy fuerte en Tandil. Con lo que se está gastando hoy se hacen decenas de casas por año, nuevas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es empezar. Por otra parte, porque lo que estamos hablando es que la gente pagaría, no estamos hablando, por ejemplo, del círculo cerrado, la gente pone un monto de ingreso y después, una vez entregada, sigue pagando, o sea, se fondea. Entonces, lo que hay que tener es, naturalmente, esto no es vamos a hacer 10.000 viviendas de un día para el otro, sino empezar a hacer. Si en 16 años vos haces todos los años vivienda, podríamos hacer cientos de viviendas. Convengamos que en un país como la Argentina es muy difícil que se pueda llegar a ir pagando, como usted dice, devolviéndose dinero del círculo, teniendo en cuenta, bueno, lo que está ocurriendo, por decir algo, hoy por hoy con los créditos. Los UBA famosos, que se les va a la cuota mucho más arriba de lo que habían previsto. Naturalmente que el crédito UBA... Se van valorizando ese fondo. Sin duda. El crédito UBA no es una herramienta de política habitacional. El crédito UBA es la base de lo que fue la crisis hipotecaria en Estados Unidos en el 2008 y en España en el 2011. Es convertir la vivienda en un negocio financiero de los bancos. Uno paga una cuota y el capital va aumentando permanentemente al valor de la inflación. Un crédito no puede estar atado al valor de la inflación. Nosotros creemos que, por ejemplo, en un círculo cerrado, la cuota tiene que ir con el índice del salario, para que vaya equiparando en relación a los ingresos generales de la sociedad. ¿Por qué? Hoy el crédito UBA, el crédito Procrear, era un crédito barato, accesible, una tasa fija, que permitió que cientos de miles de personas en Argentina accedan a la vivienda de calidad. Y el crédito UBA fue como un boom en un momento, pero después hizo que el crédito hipotecario entre en crisis. ¿Por qué? Porque hoy la gente no lo puede pagar, básicamente. No lo puede pagar porque es un negocio financiero, no es la posibilidad de... Pasamos de alguna manera del sueño de la casa propia a la pesadilla del endeudamiento sin fin, en dos años y medio, digamos. Naturalmente, nosotros creemos que el crédito UBA no es una herramienta, y además es muy peligroso, porque hace que hay más de 100.000 personas en Argentina que tomaron crédito UBA y hoy están en crisis. Bien, este círculo cerrado que usted plantea, si no se vuelve a inyectar el mismo valor, el mismo poder adquisitivo de la construcción inicial, evidentemente se va a ir consumiendo por la propia inflación. Una vez que uno recibe el fondo, tiene posibilidad de hacerlo valer. La cuestión es que me parece que se estudian distintas estrategias para ver cuántas viviendas se pueden hacer en determinado periodo. No es que uno se lanza a hacer miles de viviendas de un día para el otro y se queda sin fondo, sino que es un fondo que está planificado para de acuerdo, por ejemplo, en Pehuajú hacen el último plan, son 78 viviendas. Y así, se van haciendo viviendas por tanda de acuerdo a una determinada cantidad de meses, o un año o dos años. Se van haciendo viviendas paulatinamente. Lo importante es demostrar, no solo que el Estado puede hacer, sino que el Estado tiene una política para el problema habitacional. Naturalmente son miles quienes necesitan vivienda en la ciudad. Y eso no es posible de resolver de un día al otro sin a su vez el acompañamiento provincial, sin a su vez el acompañamiento nacional. Esa es la tercera estrategia. Además de la política de vivienda social, además de la política de planes de vivienda al estilo círculo cerrado, además tenemos que tener una activa gestión en política habitacional en planes de vivienda provincial y nacional. Nos tenemos que preocupar cada vez que viajamos a La Plata o a Buenos Aires a ir a gestionar vivienda. Pero gestionarla en serio. Creo que en eso el nunguismo no ha tenido suerte o no ha tenido la suficiente iniciativa o preocupación por este estilo. Pero al mismo tiempo tenemos que abordar el problema de los alquileres. Si tenés tiempo, te cuento qué propuesta tenemos para un programa de apoyo municipal para los inquilinos. Cómo no, vamos a comentarlo ahora y después de este tema, bueno, sí vamos a hacer la pausa. Pero ahora vamos primeramente a hablar del tema de alquileres, qué es lo que proponen. Este es el tercer tema. Una es La Plata, es suelo urbano. Se pueden generar miles de lotes en Tandil a un precio absolutamente accesible. El otro son programas de vivienda. Y el tercero son los inquilinos. Tenemos que, si nosotros no ayudamos a aliviar la situación de los inquilinos, difícilmente quien alquila termine estando en una situación transitoria, y más que eso termine entrando en una situación de emergencia. Nosotros tenemos que evitar que los inquilinos entren en una situación de emergencia. ¿Qué política a nivel municipal podemos ayudar, ya que no podemos desde el Estado municipal realizar todo en este tema? Por ejemplo, una es, ante la situación de emergencia, programas de apoyo de descuento en servicios públicos, para aliviar la situación, ya que el inquilino cierra la puerta de su casa cuando sale afuera y perdió el 50% de sus ingresos en el alquiler. Entonces, tiene un 50% de ingresos menos para el resto de la vida como cualquier otro ciudadano. Es una situación en la que hoy es difícil para todos, no solo para quien alquila. Naturalmente la crisis económica nos afecta a todos en su diversidad social. Ahora, quien alquila ya perdió el 50% de sus ingresos en el alquiler. La otra es un fondo de garantías públicos. Cuatro de los aspectos que tiene un inquilino cuando ingresa en un contrato es el mes de anticipo, el mes de comisión inmobiliaria, el mes de depósito y la garantía. Sea con recibos de sueldo, garantía propietaria. ¿Qué es lo que proponemos? A través de un fondo fiduciario público, se salva de los últimos dos aspectos. El mes de depósito y la garantía. ¿Cómo? Porque ese fondo obraría como garantía ante los propietarios. Pagando en cuotas lo que sería el mes de depósito. Pagando en cuanto al fondo fiduciario. Y ese fondo fiduciario sale de garante público y se fondea justamente con el ingreso de miles de inquilinos. De esa manera se fondea y le permite de esa manera salir de espalda de garante ante los propietarios. Y quien cumpla con eso, continúa siendo beneficiario de ese fondo. Eso nos permitiría, por ejemplo, aliviar dos de los ítems que son muy importantes y de las cuales al final genera bastante conflictividad al tema de los depósitos. Si uno revisa las quejas de los inquilinos, las negociaciones, las mediaciones que hay, incluso en la oficina de atención para inquilinos, al tema del depósito y la pelea entre los propietarios y los inquilinos por estas cuestiones, es la que más genera conflicto. Bueno, además resumiríamos un conflicto que es importante, teniendo en cuenta que hablamos de el 30% de la ciudad en situación de alquiler. Con un mercado regular, formal, cuando hablamos de eso, aquel ligado a las inmobiliarias que es bastante amplio. Entonces estamos hablando de un mercado que se puede diagnosticar. Esta sería otra de las políticas, además de que tenemos que mejorar el tema del protocolo de calidad habitacional. Tiene que haber una calidad habitacional en las viviendas que se ponen en el alquiler, como cualquier bien que ingrese en el mercado, y tiene que haber un registro de esas propiedades. Me parece que podemos mejorar la calidad de vida, y no todo significa plata y presupuesto. También significa política. Muy bien. Juana Rizabalaga, ¿hacemos una pausa? Hacemos una pausa. Perfecto. Estamos compartiendo aquí el desayuno del día de hoy con Juana Rizabalaga, referente del Frente Grande, las propuestas que realizan justamente en materia de política habitacional para la ciudad de Tandil. A cuatro minutos, continuamos el desayuno de hoy con Juana Rizabalaga, referente de Patria Grande, en algún momento dije Frente Grande, Patria Grande. Juan, bueno, estábamos hablando de las medidas, los puntos que proponen de política habitacional para Tandil, hablábamos de tres de ellos, ¿vamos a seguir avanzando un poquito? Bueno, puede ser, cómo no. El tema que sigue es barrios populares, ¿no? Decíamos recién que había crecido la precariedad de las viviendas, ¿qué es esto? Bueno, la humedad en techos, pisos, paredes, la falta de terminación de las viviendas, el hacinamiento, la falta de servicios incluso intradomiciliarios, ¿no? La precariedad de las instalaciones, hay un sinfín de temas que tienen que ver con lo ya construido, ¿no? El municipio también trabaja en subsidio en este sentido, pero nosotros creemos que hay que de alguna manera reacondicionar ese programa, hay que ligarlo fuertemente a la economía popular en el sentido de las cooperativas sociales que nos permita generar, mejorar, ¿por qué es necesario mejorar habitacionalmente estas situaciones? Porque es prevención en salud, digamos, de aquí devienen gran parte de las enfermedades, las niñas y niñas de nuestra ciudad. Tandil es una ciudad mayormente fría y húmeda gran parte del año y además de tener una buena atención, digamos, en el hospital de niños o en el hospital de mayores, tenemos que invertir en prevención. Esto es invertir en prevención en salud, en calidad habitacional, pero además podemos ligarlo a la generación de trabajo allí donde más se necesitan, que son las cooperativas de los barrios, allí donde hay una formación en torno a la construcción, gran parte de la mano de obra de una parte de la ciudad, digamos. Bueno, y seguir trabajando en el tema de las barreras físicas urbanas, por ejemplo, mucho se ha hablado ya hace años en Tandil de la calle Güemes, por ejemplo, en la ruta, en Villa Ibra, bueno, hay proyectos desarrollados técnicamente, bueno, tenemos que empezar a... porque eso mejora sustancialmente la calidad de vida. Tandil es una ciudad que creció mucho, pero tiene barreras urbanas, digamos, ¿no? Y las podemos identificar sencillamente, tanto de la ruta, tanto de una parte del ferrocarril que no es de pasajeros, sino que era tren de carga, lo que tiene que ver en la calle Pujol, ¿no? No está pasando ningún tren hoy en día por esa zona. Tal cual, hay una serie de barreras urbanas que ante el crecimiento de la ciudad generan muchas dificultades de tránsito, generan exclusión urbana, digamos, desvalorizan determinadas zonas por sobre otras, digamos, y no es algo que es consecuencia básicamente de eso. Tenemos que seguir trabajando en este aspecto. Tenemos que trabajar también junto a las organizaciones sociales. Hay mucha labor de las organizaciones sociales en generación de suelo urbano, en proyectos de mejoramiento habitacional, en planes de vivienda incluso. Tenemos que seguir trabajando coa a coa, hay que generar un consejo local de hábitat que nos permita al gobierno municipal, a las instituciones, trabajar con las organizaciones que están en el tema. Hay muchos cuadros técnicos en Tandil. Tandil es una ciudad muy rica, una sociedad civil muy densa en todas las áreas. Y también tenemos que ir por los nuevos temas que hacen al tema de la regulación urbana. Uno de los temas que está hoy candente y que tenemos que solucionar, el tema de los alquileres temporarios y las economías de plataformas ligadas al alquiler turístico. Tenemos que abordar esta discusión que tiene que ver con las plataformas digitales del alquiler temporario de empresas transnacionales, que es donde el Estado municipal pierde capacidad de regulación y los sectores que generan empleo, pagan impuestos, invierten en la actividad turística inmobiliaria o en ladrillo, se ven desaventajados en la competencia. Bueno, tenemos que trabajar esto porque además de afectar esto, la regulación urbana por parte del Estado municipal y los sectores que ya han invertido en esas actividades, también está el tema de que de lo contrario, parte de las propiedades puestas en alquiler para los inquilinos de la ciudad, se van saliendo del mercado porque les conviene el alquiler temporario y no el alquiler permanente. ¿Me explico? Exacto, y eso encarecería. Eso encarecería el alquiler para quienes vivimos en la ciudad y alquilamos, que es una parte muy importante de la ciudad. ¿Está ocurriendo eso hoy en día? Esto empieza a ocurrir porque es algo que primero llegó a las grandes ciudades con los alquileres temporarios y turísticos para los extranjeros. Estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Rosario, de Córdoba, del sur, del norte del país, pero empieza a pasar entre quienes buscan venir a las ciudades de la Ciudad de Buenos Aires, quienes buscan venir a Tandil, y ya están empezando a pasar con esa modalidad. Entonces tenemos que empezar a afinar mucho el lápiz en esto, en discutir y ver políticas de regulación. Y también la que ya hace muchos años que se discute, que es el tema del faldeo serrano. Bueno, tenemos que trabajar y ponernos de acuerdo a una regulación seria de cómo cuidar el faldeo serrano y el paisaje serrano para que sea accesible para todos, y cuidarlo de que la idea no era cambiar actividad minera por usos urbanos del faldeo serrano, o sea, empezar a construir sobre las sierras, sino cuidar el paisaje. Y me parece que ahí hemos tenido, me parece que no se ha encontrado una política clara, me parece que a veces, con algunas excepciones, o algunas discusiones, no ha habido acuerdo, hay una política a veces errática en el de control en este sentido, y me parece que esto tenemos que avanzar. Y finalmente, un tema concreto, ¿cómo hacemos para que sea posible una nueva política habitacional en Tandil? Hay que crear una Secretaría de Tierra y Vivienda, una Secretaría de Vivienda y Hábitat. ¿Por qué? Porque de esa manera no solo le damos la jerarquía a la política municipal, el presupuesto necesario, sino que le damos una articulación a una política que hoy está totalmente fragmentada. Una cosa es tener que en obra pública tenga el control y la planificación de las obras de infraestructura, y otra cosa es que si uno tiene una política habitacional, tiene que tener una Secretaría para eso. O Desarrollo Social, que tiene una política para la emergencia en asistencia. Bueno, si nosotros tuviéramos una Secretaría que planifique generación de sururbano, que planifique programas paulatinos de vivienda, que gestione programas en provincia y en nación, y que planifique también y discuta junto con los otros actores institucionales el desarrollo de la infraestructura urbana para que llegue a quienes más lo necesitan, o el problema de los alquileres o los instrumentos de regulación urbana, tendríamos una política mucho más clara, mucho más sostenible en términos de materia de vivienda. Me parece que ese es el camino por donde nosotros queremos ir. Perfecto. Las propuestas entonces de Patria Grande, y bueno, se me viene a la mente la frase que hemos escuchado en estos últimos días de algún dirigente, bueno, del oficialismo, que habla de la teoría Baglini. Cuando más lejos están de poder, más se habla, más se propone. Yo tengo una respuesta, primero, naturalmente, que está bien tener ideas distintas, digamos. No me preocupa que en el oficialismo tengan ideas distintas. Yo creo que, en lo concreto, y en Tandil no se puede hacer un lote, en lo concreto el Estado municipal no tiene política habitacional, y en lo concreto otros municipios sí la tienen. Entonces no hablamos de cosas que no se hacen en ningún lado, sino cosas que se hacen en el municipio de la provincia de Buenos Aires. Y segundo, y algo sí más para la polémica, yo he escuchado muchas veces al señor Intendente, con todo el respeto y con toda la valoración que tiene el conjunto de la comunidad. La idea de que el único que sabe es el que gobierna, y los demás no saben nada. Los demás hablan desde la tribuna, los demás hablan porque no gobierna. Si nosotros lleváramos peligrosamente ese argumento a la política, a la democracia, significaría que siempre tiene que gobernar el mismo. Y esto es un argumento muy serio y muy peligroso, que es la idea de que entonces no tiene que haber alternancia. Entonces dejamos el sistema democrático, lo dejamos de lado y ponemos una monarquía. Porque en realidad, cuanto más años estás, más sabés. Y cuanto más sabés, los que no están en el gobierno no saben nada. Por lo tanto, sólo puede gobernar el que ya está gobernando. Este argumento que sostiene el doctor Lung y sus allegados, equipo más chiquito de la mesa chica que hace 16 años que está y que evidentemente tiene dos alternativas. O sabe de todo, cuatro personas en Tandil que nos gobiernan, o de algunas cosas no saben y además en algunas cosas le han errado y tienen que aceptar la crítica. Después de 16 años en el gobierno, alguna crítica tenés que aceptar. Me parece que esa teoría nos lleva a un argumento peligroso. La idea de que no tiene que haber alternancia en los gobiernos en democracia. Tiene que gobernar siempre el mismo. Eso es una herramienta, eso es una idea antidemocrática, digamos. Y creo, creo que además, en una situación donde ellos son parte de un bloque de gobierno, que es Cambiemos, que es Macri, que es Vidal, que estamos en una profunda crisis económica, lo último que quiere escuchar la ciudadanía desde, te lo digo por experiencia este último mes y medio de campaña, desde el último merendero, en el barrio más necesitado de la ciudad, hasta los sectores empresarios, lo último que quieren escuchar es soberbia. Necesitan escuchar, necesitan propuestas y necesitan ser escuchados. Porque de esta no salimos con superhéroes. Salimos poniendo todos y todas y salimos con propuestas y entendiendo que es así. Hoy no se puede acceder al derecho propio. Tenemos que tener una política para esto. Me parece que otros municipios lo están demostrando. No creemos que los municipios son todopoderosos, pero sí creemos que hay que pasar al municipio del siglo XXI. Sí creemos en un municipio productivo, al contrario de lo que dice el oficialismo. Y sí creemos en un municipio que genere política habitacional. Juan Arrizabalaga, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La presencia aquí con nosotros en el desayuno de hoy, un poquito extendido, de Juan Arrizabalaga, referente de Patria Grande.